Por invitación de la Cámara Colomboamericana, el gobernador del Valle del Cauca, Uemar Delgado Blandón, se encuentra en Estados Unidos, donde asistió al evento Colombia en Washington. Este año el Departamento del Valle del Cauca fue escogido como invitado al evento que gira en torno a la logística, prosperidad y los negocios, además de herramientas claves sobre cómo ser competitivos y cómo aprovechar los tratados de libre comercio. Cómo incursionar y hacer inserción de Colombia en el Tratado Libre de Comercio con competitividad aquí en los Estados Unidos. El mandatario departamental también aprovechó para instalar la Casa del Valle del Cauca en la capital de Estados Unidos. Es la primera casa de un departamento colombiano que se inaugura en ese país. La Casa del Valle en Washington, donde muchos colombianos, muchos vallecaucanos podrán tener la oportunidad de estar más cerca del valle en sus propuestas comerciales e industriales. El gobernador de los vallecaucanos recibió la bandera de los Estados Unidos en el Gold Room del Congreso de ese país. Las directivas de la Cámara Colomboamericana con sede en Washington lo escogieron para entregarle en la OEA durante la fiesta de gala un reconocimiento por su liderazgo para impulsar al Valle del Cauca hacia la competitividad internacional.